Padre, esta mañana he pensado en quitarme la vida. Hay pocos pecados que el Señor no perdona en su infinita misericordia. Has hecho lo correcto en venir. Eso no es todo, padre. ¿Usted recuerda la historia que nos contaban de pequeño? La del pueblo. Son dos los que vienen a jugar. Hermana, son cuentos para asustar a los niños. Creo que va a pasar algo pronto. ¿Qué te pasa, enana? Pégale, pégale. ¿Qué haces, tío? ¡Yo no soy! ¿Quieres dejar de hacer eso normal? ¿Quién eres? ¿Tienes miedo? Cinco niños fueron atacados ayer por la noche. Hay gente que cree que la llegada de su sobrina podría estar ligada a una historia del pueblo. No es una simple enana, es una profecía. Un augurio. Lucía. Mamá. No soy tu madre. No soy tu madre. No soy tu madre. No soy tu madre. ¡Ahhh! ¡Ahhh!